¡Suscríbete al canal! Hoy comenzamos una nueva meditación y vamos a abrir la palabra de Dios en Juan versículo 5 del capítulo 15 Separados de mí no pueden hacer nada El protector de teclado es el título de hoy y objetos cotidianos nuestro tema Sobre el teclado de mi computadora había un protector Cuando estaba más nuevo y quedaba más fijamente adherido a su molde Era muy fácil confundirlo y pensar que el protector era realmente el teclado Con el tiempo comenzó a estirarse y a despegarse más fácilmente Por mi trabajo lo usaba muchísimo Pero además envejeció prematuramente porque siempre jugaba a despegarlo Las teclas ya no se distinguían y tenía que confiar en mi memoria Además el plástico comenzó a hacerse cada vez más débil en las letras más usadas Y de a poco se fue rompiendo En un momento de ese protector novedoso que se encargaba de cuidar las teclas reales de mi computadora Solo quedaba un trozo de plástico lleno de agujeros y teclas borroneadas que daban lástima Como ese protector nosotros no siempre cumplimos la función para la que fuimos creados Aunque a veces podemos fingir cumplir el propósito que tiene nuestra vida Termina haciéndose evidente que no podemos engañar a nadie Quizás el entusiasmo con el que comenzamos a hacer algunas cosas Hoy se volvió una aburrida costumbre Algo que hacemos de memoria y que de a poco deja de llamar la atención O peor aún, que comienza a llamar la atención por su falta de eficacia Separados de Dios, no podemos hacer nada Y si no estamos dejando que Él nos use Entonces es posible que pronto nos volvamos inútiles Si no nos adherimos a la fuente de nuestra identidad Como este protector debía hacerlo al teclado que lo moldeaba Nos gastaremos, nos romperemos y la suciedad comenzará a colarse por todos lados No permitamos que el nombre de Dios sea deshonrado por nuestra falta de fidelidad Esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser mantenida Separado de la vid, el salmiento no puede vivir Así tampoco, dijo Jesús, pueden vivir separados de mí Sin mí no podéis vencer un solo pecado ni resistir una sola tentación Esto dice el deseado de todas las gentes, página 630 Él usa todas las letras, números, símbolos, funciones y combinaciones posibles Para escribir millones de historias diferentes Y entre ellas está la tuya Una rama más que puede unirse a la vid para siempre Queridos amigos, como todo en la vida Esto es una decisión Una que debemos tomar cada día, todos los días Será que hoy decidas unirte a la vid o quieres permanecer separado de ella Pero recuerda que ninguna rama puede sostenerse viva por sí misma sin estar pegada a un tronco Así que si tal vez hoy sientes que estás triste Que no tienes energía, que estás tal vez apagado Muy probablemente es porque te falta adherirte a la fuente de vida Que este sea un día muy bendecido para ti y el inicio de una semana excelente Dios te bendiga Gracias por acompañarnos Te esperamos mañana Te recordamos que nos encontramos en redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelite Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelite.com